Ángeles y Astros con Alcira Muñoz porque viajan mucho lo pueden hacer junto con los seres amados el tarot del eterno ahora dice rompe la vieja estructura wow convierte en práctica retirar la tensión que prestas al pasado y al futuro cuando no sea necesario sal de la dimensión temporal lo más posible en la vida cotidiana así es cuando uno sale de la vida temporal entra en el pensamiento y en el estado espacial y en el estado espacio interior realmente está Dios está nuestro ser nuestro real ser interior profundo que todos tenemos y aprendemos a estar en el estado de eterno ahora que Dios me los bendiga buen fin de semana un beso grande así hasta el lunes un beso grande así un beso grande así